¿Hago? ¿Dale una vuelta? Los pantalones... Bueno, a mí me da igual, se tiene que tomar con su suerte. A mí me molesta. En fin, en el momento que se me sale tanto, sí que son su suerte los pantalones. No, claro. Pero es más para que no se enguarremos. Para los pantalones y todo eso, claro. Yo pensé que era porque tenía que en la toma, no saliésemos ya embarrados. O sea, como vamos a ensayar y tal, para que no... También porque no se enguarremos. Yo pensaba que era todo así.